Día 4, tatuando. El plan de hoy es seguir con los diseños que hice en el vídeo anterior. Ya tengo ganas de pasar a piel. El objetivo de hoy será probar varios estilos. El primero de ellos es el line art y lo voy a hacer con el ojo del ángel caído. Primero saco el calco, preparo la zona y me pongo manos a la obra. Me costó bastante ya que el calco en la piel sintética se borra muy fácilmente. Tenía que hacer la forma general sin limpiar nada. Después de un rato en ello, este es el resultado. La siguiente misión es hacer dos columnas. En este caso el tamaño no fue el problema, sino los detalles. Ya que con el charco de tinta no podía ver nada de lo que estaba tatuando. Luego me fui al concierto de Coldplay y a la mañana siguiente retomé lo que faltaba. Y así es como quedaron las columnas. Lo siguiente sí que suponía un gran reto, ya que era lo más grande que había hecho. Y aparte contaba con muchos detalles. Así quedó esta flor después de la primera pasada, así tras algunos detalles más. Y este fue el resultado con un sombreado puntillista. Por último quería probar una aguja gruesa para practicar el relleno y pasar a un mayor realismo. Así que cogí el último diseño que tenía, delimité lo principal y pasé a las sombras. Al principio estaba algo inseguro por la sensación de equivocarme, pero más tarde me di cuenta que era como dibujar con bol. Pues así ha quedado el primer tatu realista en piel sintética. Y así se ve en piel, ¿no? ¿Qué os parece?